Buenas noches Neku, voy a interpretar una canción de Enrique Iglesias y esto que se llama Por Amarte Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estará Amar es como un milagro, difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas del tiempo Amar es cuando la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por Amarte robaría una estrella y me la regalaría Por Amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por Amarte juntaría la lluvia con el fuego Por Amarte daría mi vida solo por besarte Por Amarte Amar es cuando solo sueñas con llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta, ella lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por besarte Solo por besarte Solo por besarte